... Ahora sí, de esta manera queda oficialmente inaugurado trailer turístico aquí en la ciudad de Junín. Luis Bortolato, director de Cultura y Turismo del Gobierno de Junín y Martina Piquerni, subsecretaria de Turismo del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Luis Bortolato acaba de quedar inaugurado el trailer turístico itinerante de la provincia para fomentar el turismo en todo el territorio de Buenos Aires y queremos que le den más detalles al respecto, principalmente vos Martina. ¿Cómo surgió esta iniciativa? La iniciativa surgió porque desde que está la gobernadora Vidal a la cabeza de la provincia ha tomado el turismo como parte de su agenda pública, ¿no? Eso significa obviamente la mejora en la infraestructura, no solo en lo que es infraestructura básica como agua, cloacas, obras hidráulicas en las cinco cuencas de la provincia, las rutas como estamos viendo en la ruta 7 que es una maravilla, ya estamos viendo en varios tramos la doble vía ya hecha, en otros trabajando, todo eso fomenta el turismo y nosotros tenemos un desafío muy particular, que la provincia de Buenos Aires ha usado su costa usualmente como único emblema del turismo. Entonces hay un cambio de paradigma y tiene que ver con que el interior de la provincia está lleno de recursos para ser usados y que sean conocidos por los turistas. El trailer justamente es recorrer 21 municipios del interior de la provincia, nada de costa durante seis meses. Junín está en una zona estratégica dentro de lo que es la provincia de Buenos Aires cuando uno ve, hace una cuadrilla del mapa, es un hub regional en el noroeste, así que naturalmente se ha convertido en un punto de encuentro que gracias al trabajo que se ha hecho con Junín y que ha hecho Junín también en todos estos años, entonces la gente, mucho de lo que es turismo de reuniones corporativo de la industria farmacéutica, de la agroindustria y petrolera, se juntan acá y acá el turismo genera mayor desestacionalizar, mayor derrame económico. Es un orgullo, somos una ciudad hospitalaria, estamos acostumbrados a nuclear a toda la región, para nosotros es muy importante y además el hecho de poder trabajar en conjunto con la provincia, particularmente esta herramienta que es el trailer turístico, este programa que va recorriendo distintos lugares de la provincia, posibilita a todos los destinos de mostrarse. En este caso nosotros recibimos otros municipios, pero particularmente en los próximos días vamos a estar en otros municipios promocionando a Junín, así que eternamente agradecido por poder participar, por poder utilizar estas herramientas, estas políticas y además participar en otras, como por ejemplo FIT, Caminos y Sabores, que nos permiten ir como destino turístico, como parte de lo que es la oferta turística de la provincia de Buenos Aires. Esto va a estar desde hoy hasta el día martes 9 de julio, hasta las 19 horas, todos los días va a haber una oferta de espectáculos, va a haber tango, va a haber milongas, va a haber folclore, va a haber danza, hay muchos juegos, hay un cine, están los óculos, está la posibilidad, va a haber degustaciones, va a haber cocina en vivo, bueno, creo que la oferta va a ser muy variada, esto es Plaza de los Niños o las X Centenarios frente a la Plaza Lem, así que los invitamos a todos a que vengan con la familia, porque es un lugar ideal con una oferta interesantísima para visitar.